El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha formalizado este jueves su voluntad de crear un nuevo partido que aglutine la corriente central del catalanismo independentista y quiera avanzar en la voluntad de ejercer el derecho a la autodeterminación. Así lo ha anunciado en un comunicado en su cuenta de Twitter en el que convoca la Asamblea para constituir esta nueva formación el sábado 25 de julio, sin esperar a lo que haga el PDCAT, que tiene previsto celebrar un conseil nacional el mismo día. También ha invitado a participar en este proyecto a todos los electos que desde el día 21 de diciembre hasta las últimas elecciones en otoño de 2019 han asumido la representatividad del espacio de Juntspercat. Además de recordar el referéndum del 1 de octubre, los firmantes entre los que se encuentran Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull asumen el compromiso de impulsar la constitución en forma de partido del espacio político articulado alrededor de Juntspercat y apelan a la generosidad y a abandonar tensiones estériles y miradas a menudo egocéntricas y enfocadas al pequeño espacio de cada uno. El documento sostiene que el partido nace de la suma de personas y que la sociedad catalana necesita que las que estén mejor preparadas asuman responsabilidades públicas para superar la actual crisis económica y social derivada del coronavirus.